Con ustedes en instantes, Javier Milei. ¿Por qué te ponemos en pantalla a Patricia Bullrich y a Javier Milei? Que empezó la enemistad entre ambos. Tenían muy buena sintonía, saben que van por el mismo electorado, que tienen estilos similares de cómo decir que van a solucionar los problemas. Pero, ¿qué pasó en las últimas horas? Javier Milei está furioso con Patricia Bullrich porque dice que Patricia Bullrich lo opera en los medios. ¿Y por qué no le revisan la historia a la señora Bull? ¿Con qué? Y digamos, ¿cómo arrancó política? ¿Con la JP? Dale. Sí, sí, lo contó acá, yo se lo pregunté. Le dijo con la JP. No dijo tirando bombas, pero... Bueno, sí, dale, Montonero. Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna, no diría nada. Elista Carrió dijo, Milei puede ser Hitler o peor. Morales dijo, Milei es un loco, un desquiciado. En una frase, ¿quién es Milei para vos? Ni Hitler, ni un loco. Es una persona que está compitiendo y que nosotros tenemos que ser mejor que él. ¿Va a ser ministro tuyo de algo? No lo sé. Desafortunadamente, parece que su ambición de poder la ha hecho violar líneas que jamás me imaginé que lo hubiera hecho. Y iba a ser algo así. De hecho, todas las operaciones de las que he sido víctima durante el último mes, está involucrada la señora Bullrich. Otro día le pregunto si es verdad que está coqueteando con Sergio Massa, que así hay posibilidad. Gracias. Pero eso lo dejamos para otro día. Eso es falso. Ah, ok. Eso es falso y está movilizado desde Juntos por el Cambio. De la misma manera, digamos que me plantan y me mandan... Usted sabe, mire, le paso una noticia. Usted sabe que el otro día en Tigre, un candidato a concejal de la señora Bullrich salió a escracharme y me hizo un escrache. O que las personas que estuvieron denunciando cosas están en las listas de la señora Bullrich. Dijo fundamentalmente y señaló a Patricia Bullrich como la autora de las operaciones, y lo pongo entre comillas, que recibió y como que dice haber sido víctima el propio Milay. Por ejemplo... Son las denuncias de que había comprado... Por ejemplo, las denuncias de compras de candidaturas. Y no solo dice eso, sino que también dice que en otra de las que él sostiene, que son operaciones, por ejemplo, su vinculación con Sergio Massa, también el culpable es Patricia Bullrich porque el que dijo que él había arreglado con Sergio Massa era un candidato a concejal de Tigre del espacio de Massot que responde a Patricia Bullrich. Es muy importante elegir bien quién va a manejar el país, qué carácter va a tener, qué personalidad. Y esto no es un tema ni para administradores ni para economistas. Esto es un tema de un liderazgo de convicción. Está estallado Milay, está enojadísimo porque dice que de todos los frentes lo quieren cuestionar, le quieren pegar y le quieren hacer campaña sucia. Durante tantos años te entrevisté en este mismo lugar hablando de economía y nunca te imaginé como candidato. Bueno, yo tampoco me lo imaginé. Esto es obra de... ¿Qué quilombo te metiste? Del orden espontáneo. Bueno, me empujaron también en parte, ¿no? Yo esto lo expliqué. Yo me acuerdo cuando se lanzó José Luis Spert a la carrera presidencial. Hicimos una fiesta de fin de año en New York City y vino Alberto Venegas Lynch, hijo, nuestro máximo referente de todos los tiempos del liberalismo, y me dijo, usted no se va a meter en esto, lo necesitamos en la batalla cultural. Y le dije, profe, no se haga drama. O sea, esto no puede pasar. Lo dijiste muchas veces a mí también, te digo. Claro, exacto. Y bueno, el avance de la censura durante este gobierno en el inicio, donde Leandro Santoro, digamos, se paseaba por los medios pidiendo que se me censure, me hizo replantear... Bueno, mucho no funcionó. Bueno, está bien, pero no es que no lo intentó. Pero lo intentó, le salió mal. Bueno, este gobierno intentó un montón de cosas y le salieron todos mal, ¿no? Pero en ese sentido, o sea, afortunadamente para el mundo los socialistas son súper ineficientes, porque si no, en lugar de matar 150 millones de seres humanos hubieran matado 300, qué sé yo. Pero al margen de eso, a lo que voy, es que en esa situación yo creí que la batalla cultural estaba saturada, estaba en riesgo y que me parecía que la única forma de continuar dando la batalla... Era saltar del panelismo a la política. Claro, exacto. Para que de ese modo uno, al disputar el poder directo... ¿Se puede saltar la política sin experiencia de gestión? Vos no la tenés. A ver, digo, primero yo te diría que ahí hay una falacia, porque siempre alguna vez la tenés que hacer la primera vez. Sí, es verdad. Si no, digo, es un círculo vicioso en el cual no podrías arrancar nunca y te tendrías que quedar eternamente con las mismas generaciones de por vida. Y la verdad, digo, que como la vida es finito, eso sería un problema. Primer punto. Segundo punto es, la realidad es que hace 100 años que venimos haciendo lo mismo y de ser el país más rico del mundo somos 140. Tenemos 45% de pobres, 10% de indigentes. A ver, para entender el número de indigencia, lo loco de lo que estamos, pensar que Argentina produce alimentos para 400 millones de seres humanos. La presión fiscal en el campo es del 70%. Es decir, que el Estado se lleva el alimento de 280 millones de seres humanos y en Argentina hay 5 millones de personas que no le alcanza para comer. Está claro que hay un problema. Es decir, vos tenés un problema de decadencia secular en Argentina. Y la realidad es que, digamos, el socialismo de malos modales o de buenos modales nunca funciona porque el problema no es el chef, el problema es la receta. Entonces, vos no podés hacer nada distinto con los mismos de siempre. Es decir, una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre. Vos no podés creer que haciendo lo mismo vas a tener resultados distintos. Es un sistema democrático, donde vos vas a necesitar mayorías parlamentarias, senadores. Pero de vuelta, ¿y yo de dónde estoy metido? Sí, sí. ¿No estoy yendo a elecciones? Está bien, pero por más que te vaya muy bien, no vas a tener un senador. Ok, ¿y qué es lo que me querés decir? ¿Que tengo que transar con los chorros? No, que va a ser muy difícil. ¿Que tengo que transar con los delincuentes? Suponete que ganaras, no sé, que entraras en la primera vuelta y ganaras la segunda vuelta. ¿Cómo gobernás? ¿Gobernás por DNU? ¿Cómo haces eso? Nosotros vamos a proponer, vamos a enviar las leyes al Congreso. Y si hay reformas, así algunas pueden salir, otras no. Si nosotros creemos que algunas de esas reformas son fundamentales e imprescindibles para el desempeño positivo del país, lo que haremos, lo someteremos a una, digamos, en realidad un referéndum. Entonces le vamos a enviar al Congreso la propuesta de un referéndum, porque como es vinculante, lo tiene que aprobar el Congreso. Si dicen que no, le van a tener que explicar a la gente por qué no. Espeso pasarlo una vez, dos veces. Bueno, está bien. Todo el tiempo como un modo de gobierno es muy degastante. Me lo imagino degastante. Pero yo no dije que fuera un modo de gobierno, dije que es una forma de plantear las reformas que son para nosotros fundamentales. Ejemplo, para nosotros la reforma que termina con la eliminación del Banco Central es fundamental. Es decir, Argentina ha demostrado que es incapaz de tener moneda. Al margen de que, lo voy a poner así, para que tengas en claro la calificación de lo que es una moneda. Yo tengo una pregunta. Esa es la que durante el siglo XXI, lo que va del siglo XXI, tuvo 100% de inflación, o sea que perdió la mitad de su valor. La pregunta es, ¿esa es una buena o es una mala moneda? No, estamos en eso estamos de acuerdo. No, 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 no. ¿Es una mala moneda? Sí, sí. Bueno, eso es el dólar. Entonces, hay bancos centrales malos, llámese la Reserva Federal, hay bancos centrales muy malos, hay espantosos y está el Banco Central de la República Argentina, que es una inmundicia. Sí, es un mecanismo por el cual los políticos le roban a los argentinos cerca de 25 mil millones de dólares por año. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, digamos, sostener? Entonces, esa reforma es una reforma donde nosotros estamos dispuestos a dar un debate profundo y estamos dispuestos a dejar expuestos a todos los políticos como ladrones. Nosotros no tenemos ningún problema. Es decir, acá no es solamente que vos sepas lo que tenés que hacer. O sea, yo sé lo que hay que hacer, sé cómo se hace y además tengo la convicción. Y te puedo asegurar que lo más importante de todo es tener la convicción. Porque si vos no sabés lo que querés, no sabés lo que encontrás y si no tenés las agallas para hacerlo, estás en problemas. El corazón, por lo que todos hemos leído, es la dolarización. Pero muchos dicen, che, hay un problema constitucionalmente, la Argentina tiene que tener una moneda propia. Eso es falso. ¿Por qué no una convicción? No, no, eso es falso, Rolando. Eso es un error que han tratado de instalar. Te hago una pregunta. Te lo contesto con preguntas. ¿Quién fue, en qué gobierno se impulsó la reforma constitucional que tenemos ahora? 94. En el gobierno de Menem. En acuerdo con el Futsi. Está bien, en el gobierno de Menem. ¿Y cuál fue la... Sobre el final del gobierno de Menem, ¿qué medida quiso impulsar Menem? ¿Cuál de todas? ¿La canasta de monedas? La dolarización. No, la canasta... Ah, no, al final, sí. Al final de Menem. La dolarización. ¿Qué quiere decir? Digamos... Ya estaba en la convertibilidad. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquellos que habían sido los ideólogos de la Constitución nueva, no tenían ningún conflicto con la dolarización. Y, con lo cual, ahí hay un tema... Y, además, no es cierto que la Constitución te prohíba tener otra moneda, y no solo eso, sino que, además, el peso no ha tenido, no ha cumplido la idea de... Sí, de resguardo de valor. De reserva de valor. Por lo tanto, o sea... ¿A cuánto el dólar? El dólar siempre al de mercado. Si vos quisieras dolarizar hoy, la dolarización siempre es al de mercado. El dólar del mercado hoy es 550 pesos. Entonces, dolarizás a 550 pesos. Esa mentira que tratan de infundir con terror algunos mentirosos seriales, es cuando... ¿Viste que hay un chanta que dice, no, es una cuenta fácil? Y en un caso le da 3.000, en otro dale 4.000. O sea, si fue una cuenta fácil, no tenés dos números, te tiene que dar uno solo. Pero al margen de eso, digamos, o sea, no hay que dejar los mentiras, así a los políticos, si el dólar fuera de conversión, si fuera de 3.000, de 4.000, de 5.000 o de 10.000, el que vos quieras, la pregunta es que los agentes son estúpidos, que digamos, está 550, cuando debería valer otra cosa. Es decir, ni siquiera entienden lo que es el mercado. O sea, siempre la dolarización bolas es al tipo de cambio de mercado. Si no, no tiene sentido, si no, es una locura. ¿Y dónde sacas las reservas para dolarizar? Mira, primero tenés que tener claro cuánto cuesta el pasivo del Banco Central. El pasivo del Banco Central... Es infinito, ya está durado. No, 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 no es infinito. O sea, esto es muy interesante. Cuando vos tomás la base monetaria, que son los billetes con los que nos movemos, y las LELICS, que son los pasivos monetarios remunerados del Banco Central, ese número oscila entre 30.000 y 40.000 millones de dólares, depende del momento. Ejemplo, el día que renunció Batakis estaba más cerca de los 30.000 millones de dólares. Hay momentos en los cuales el dólar se plancha y la inflación le gana, y está más cerca de 40.000 millones de dólares. Vamos por el peor de los casos, que fueron 40.000 millones de dólares. 10.000 de base y 30.000 de LELICS. Entonces vos, para cerrar el Banco Central, necesitarías entonces eliminar esos pasivos por 40.000 millones de dólares. ¿Cuánto tenés? Quedas un bono. Pará, 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 pará. Vamos por parte. Vos, por ejemplo, la base monetaria, que son 10.000 millones de dólares, vos lo podrías rescatar con los dólares que tiene el Banco Central. Cuando vos... A ver, hay muchos economistas, yo no sé si lo hacen por torpeza, por deshonestidad intelectual, por brutos. Cuando vos haces el cálculo de reservas internacionales netas, ese cálculo es el que utiliza el Fondo Monetario Internacional para chequear la consistencia del programa. ¿Sí? Donde te pone metas en términos de agredos monetarios, te pone metas en términos fiscales, y te pone una meta de reservas netas para chequear la consistencia del programa. En ese contexto es que se hace ese cómputo, pero si vos querés liquidar el Banco Central, vos tendrías que ver cuántos dólares de verdad tenés. Los dólares de verdad que vos tenés es lo que tenés en oro, lo que tenés en DEX, lo que tenés en el Banco de Basilea, lo que tenés en CEDESA. Cuando vos haces la cuenta tenés como 10.000 palos verdes. Es decir, que vos tendrías los dólares cash para rescatar los pesos que están circulando, por decirlo de alguna manera. Eso por un lado. Y si dejas de emitir, ¿qué pasa? Pará, pará, pará. Vamos por parte. Y después lo otro que pasa es, acá no podés emitir más porque te quedas sin maquinita. Y nunca está más la posibilidad de hacerlo. Por lo tanto, o sea... ¿No provoca una recesión eso? No, eso es falso. Ahora vamos por parte. Ahora tenés que rescatar las LELICS. Te cuento que el Banco Central, en títulos públicos, tiene 90.000 millones de dólares. Que a mercado es un tercio, o sea, son 30.000. Con esos títulos vos podrías rescatar las LELICS. Esto es muy importante porque, para el que lo haga, es un negocio fenomenal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Una, ¿cuál crees que es el riesgo más importante que tiene Argentina? El riesgo moneda. El riesgo moneda. Habla con cualquier inversor internacional y el riesgo moneda es el riesgo más grande. Entonces, una de las cosas que va a pasar cuando vos dolarizas, no hay más riesgo moneda porque ya no podés devaluar más porque ya quedaste en otra moneda. ¿Qué quiere decir esto? Que esa compresión de riesgo va a hacer que aquellos que hayan entrado a esta transacción van a tener una ganancia de capital enorme. Y eso es lo que están viendo. Por eso nosotros, en esta variante, nosotros ya conseguimos la forma para hacer la dolarización. Tenemos el memorando de entendimiento, tenemos todo. Lo que pasa es que hay una solución superadora, que es la de Emilio Campo, que permite que la ganancia de capital se la quede el Estado Nacional y además te permite bajar la deuda neta. Te mano menos. Pero fíjate esto, porque además, cuando vos estabilices la recomposición de precios relativos, te va a hacer rebotar la economía. En ese rebote, además, como a vos te mejoran los números fiscales, ¿qué es lo que vas a tener? Una mejora del riesgo de contraparte. Es decir, vas a tener todavía menos riesgo país. Con lo cual, se te da una situación de una baja... Acceso al crédito. Exacto. Y eso te va a permitir un boom, un rebote de la economía muy fuerte. Por lo tanto, en ese sentido, lo que vos vas a tener... Te había preguntado, ¿puedes dejar de emitir? Sí, claro. Con esto, dejas de emitir. Macri también dejó de emitir y se metió en una bruta recesión. No, no dejó. Pero es que el problema no radica en la emisión. Es decir, porque entonces, si la fuente de la prosperidad fuera a emitir dinero, entonces emití dinero y entonces, o sea, vamos a terminar con la pobreza emitiendo dinero. No es binario. Digo, creo que no es binario. No, 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 no. Pero, en realidad, el punto tiene que ver con la cantidad de dinero dentro de la economía, como cualquier bien. ¿A vos se te ocurre preguntarte cuánto es la cantidad óptima de rabanitos en la economía? Digo, eso de la cantidad óptima de dinero es una estupidez. Es decir, la cantidad de dinero en la economía está determinada por la cantidad... Por el funcionamiento de la economía. Por el funcionamiento de la economía. Vos, fíjate, que yo te dije algo muy contundente en estos términos respecto al pasivo del Banco Central. Te dije, oscila entre 30.000 y 40.000 millones de dólares. ¿Eso qué quiere decir? Que del otro lado, ¿qué está? La demanda de dinero y está el working capital. Digamos, si vos querés, de los individuos y de las empresas. O sea, toda la demanda de dinero. Y eso es lo que determina el tamaño del pasivo del Banco Central, que, obviamente, que en pesos fluctúa, pero en dólares es una cosa granita. ¿Por qué? Porque en el fondo la demanda de dinero depende de las preferencias, depende de la tecnología y de las dotaciones. O sea, como cualquier bien de la economía. Pero, dame un segundo, porque esto es importante. Entonces, en realidad, el dinero es un bien de intercambio indirecto. Vos, fíjate que a lo largo de la historia se utilizaron distintos elementos como moneda. En realidad, la moneda es un mecanismo, si vos querés, para hacer transacciones de manera indirecta. O sea, y nadie piensa llevarse al traje de madera, porque del otro lado no compra nada con eso. Entonces, ¿cuál es el punto fundamental? Y eso está determinado por las transacciones. Y las transacciones, o sea, es independiente de la moneda en que la hagas. Entonces, por eso ese número, claro, vos emitís y ¿qué es lo que pasa? Cambia la escala nominal de la economía, cambia el nivel de precio. Sí, ya sabemos lo que pasa. A ver, ¿qué haces con las empresas públicas? ¿Qué haces con Aerolíneas? En el caso de Aerolíneas, nosotros lo que estamos pensando es dárselas a los empleados. Estamos dispuestos a financiarles un año de working capital, o sea, el working capital, digamos, y lo que vos vas a tener de pérdidas hasta reconstruirla, y que quede en manos de los empleados. ¿La cooperativa, qué? Que quede en manos de los empleados. Lo primero que vos no podés estar soportando es que siga perdiendo 700 palos verdes por año. O sea, y que los argentinos que no toman avión, subsidien a los argentinos que toman avión. O sea, digo, como... Uy, mira, me dejaste la chicana servida. Para, para, para. Porque se dijo en la reta. No, 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 para, para. Dice lo mismo. No, digo, la reta se roba algunos términos, pero no entiende de qué se trata. Ese es el punto. Lo que pasa es que él la quiere seguir teniendo en el Estado para poder manejarla como caja política. Yo se la quiero devolver a la gente. Y la propia gente va a hacer la depuración de charra a todos los cargos políticos. Y él quiere mantener las empresas del Estado para tener curros de seguir asignando gente y comprarle voluntades con cargos públicos. Digo, como hace en la ciudad, que tiene toda una organización paralela para, para bancar su campaña. Entonces, lo único que te pido es que no me ofendas. ¿Sí? Me dejaste la chicana servida. No, digamos, o sea, yo no tengo, digamos, o sea, él, digamos, suele copiar cosas, pero después no lo puede bancar con consistencia. O sea, repite cosas que sonaron bien. ¿Privatizarías todas las empresas públicas? Absolutamente. ¿YPF? YPF, por sobre todas las cosas. YPF es una, ese... Pero las experiencias, tanto con YPF como con Aerolíneas, cuando se hicieron en los 90, salieron mal. No, no salieron mal. El problema es cuando se mete el Estado en el medio. Ahí no fue el Estado, fueron los Marsans que estaban en quiebra. Y hubo que ir a rescatar Aerolíneas. Bueno, digo, eso es una decisión del Estado, digo, rescatarla. Si la empresa no puede hacer las cosas eficientemente, ¿por qué tiene que estar pagándola el resto de los argentinos de bien? ¿Por qué, digamos, o sea, vas a llevar a cabo una política tan regresiva? Y ahí yo te digo, vos no vas a tener senadores. Los senadores de las provincias, ¿pensás que votarían la privatización de Aerolíneas si se pueden quedar sin vuelos a sus provincias? Es mentira que se van a quedar sin vuelos. Es mentira. Si hay mercado para que existan esos vuelos, va a haber. Ahora, si ellos pretenden que los argentinos de bien paguen los vuelos de ellos, bueno, es otro problema. A mí no me parece que eso sea justo. O sea, si hay condiciones para que esa empresa exista, digamos, no tendría que haber ningún problema. El problema es que, entonces, en realidad ellos quieren, digamos, le quieren cargar una cuenta enorme a todos los argentinos para que ellos puedan volar. Hoy se supo que el gobernador Neuquén está subsidiando a JetSmart para que tenga más vuelos a San Martín de los Andes. El problema del... Porque, evidentemente, hay alguna cuestión de la rentabilidad que no cierra, incluso para empresas privadas. Bueno, entonces no debería existir ese servicio si no tiene rentabilidad. Y no viajan. Y entonces, pero ¿por qué entonces vos, digamos, arbitrariamente querés... Porque ahí entra a jugar una cuestión de soberanía. No, ¿qué es soberanía? La soberanía es... Sin línea aérea. La soberanía es un verso que usan los políticos para empomarte gasto público, o sea, para, digamos, y meterte gasto político. Es decir, ¿por qué si el mercado no quiere...? O sea, porque el primer gran problema que tienen los economistas, imagínate que lo tienen los economistas, el resto de los humanos, peor, que no saben lo que es el mercado. ¿El mercado qué es? El mercado es un proceso de cooperación social donde se intercambian voluntariamente derecho o propiedad. Por lo tanto, lo primero que hay que darse cuenta es que no existe el fallo de mercado, no existe como tal cosa. Por lo tanto, todos los fundamentos de la regulación, de intromisión del Estado, todo eso es todo mentira. Al margen de eso, lo que estamos diciendo es que voluntariamente, por los acuerdos entre las partes, ese vino debería existir. Entonces, ¿por qué alguien desde la poltrona tiene que exigir por la fuerza que eso exista y para eso le tiene que robar el dinero al resto de la gente para financiar algo? No, 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 es que eso no es... Bueno, está bien, pero la solución es peor que el problema. Es decir, la corrección por parte... Decía Friedman, la corrección por parte del Estado, de los supuestos fallos del mercado, suponiendo que existieran tal cosa como los fallos del mercado, que desde mi punto de vista no existen, pero si existieran, la corrección del Estado siempre es peor todavía. Por lo tanto, ¿para qué lo quiero? ¿Qué harías con los planes sociales? Mira, justo, de hecho, digo, vine con nuestra... Y hay dos, hay tan, asignación universal por hijo y los planes. Nuestra responsable de capital humano. Nosotros lo que creemos es que los beneficiarios de los planes sociales son víctimas del sistema. Y por lo tanto, ellos no son los que tienen que pagar las consecuencias y los costos del ajuste. El ajuste tiene que caer sobre la política, no sobre las víctimas del sistema. O sea, por más que ajuste la política, ¿alcanza para ahorrar? Sí, claro, obvio. O es un gasto menor respecto al déficit. No, 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 eso es una... Porque también tenés subsidios a sectores empresarios. Bueno, yo te digo cómo se hace el ajuste. Lo que quiero que quede claro es que nuestro ajuste no tiene consecuencias sobre el sector privado ni sobre los vulnerables. Las consecuencias van a ser sobre los políticos chorros, sobre los empresarios prevendarios, sobre los sindicalistas que entregan a los trabajadores, sobre los medios de comunicación que viven de la pauta y de los sobres, y, por ejemplo, los profesionales mentirosos, chantas, lo que yo llamo los econochantas, por ejemplo, que trabajan para políticos y utilizan y prostituyen a la teoría económica para justificar aberraciones. En ese contexto sí se puede hacer ajustes sin que lo pague la gente de bien. Vos, por ejemplo, podés eliminar la obra pública de Cuajo, yendo a un sistema de iniciativa privada chilena. Yo sé que al presidente de la Cámara Argentina de la corrupción eso lo pone como loco. Es decir... Macri intentó la PPP, la propiedad pública participada, y no funcionó. Pero es que yo avisé que ese sistema no funcionaba. Yo dije que había que ir al sistema de iniciativa privada chilena, que era un mecanismo superior. De hecho, nosotros hicimos una versión mejorada de eso, que no solo incluye el sistema, digamos, de iniciativa privada chilena, sino que además nosotros hicimos la inclusión de los wayouts a la peruana, de los incentivos a la suiza. Ahí, digo, hicimos unas cuantas mejoras aún. Funciona bien. Vos sabés que en Chile, desde que se aplica ese método, falló una sola vez, que fue en el caso del puente El Chacao. A raíz de eso, aparecieron las mejoras que hicieron los peruanos con el tema de los wayouts, y nosotros además metimos el tema de los incentivos a la suiza. Por lo tanto, eso se puede eliminar. Claro, digamos, ahora los que viven, digamos, del curro de hacer obra pública, y se ponen, digamos, por eso, digamos, o sea, cada vez que puede, el presidente de la Cámara Argentina de la corrupción, me tira a tierra y me ensucia y habla pestes de mí. Y se pone de acuerdo con periodistas para mentir sobre lo que pasa en mis presentaciones. Pero bueno, estás tocando... ¿No estás un poco conspirativo? No. ¿Cospironoico? Si querés, lo chequeamos. O sea, cada una de las cosas que yo te digo las puedo validar a la perfección. Otra cosa que nosotros queremos... Perdón, no puedo evitar preguntarte, ¿hablás con tus perros? Todo el mundo que ama a sus perros habla con sus perros. No, porque, digo, salió un libro donde cuenta que vos hablás con tus perros muertos. Que escriban lo que quieran de mí. Que escriban lo que quieran. Yo, digamos, estoy acá para venir y poner de pie la Argentina, así que que digan lo que quieran. ¿Por qué te fue tan mal en las provincias? Porque parte, digamos, han mentido sobre en qué provincias participé y en qué no. Es decir, entonces, por ejemplo, hay periodistas, digamos, como ves, le mando saludos a Adrián Cito, que es un gran divulgador de estas mentiras, de que participo en lugares donde no participo. Ese es el primer punto. El segundo punto es... Yo te lo pongo al revés. En Formosa, Gildo Infrán sacó el 70% de los votos. O sea, con lo cual, si yo extrapolo lo que pasó en las provincias, en esa provincia, a la Argentina, te diría entonces que va a sacar el 70% de los votos el peronismo. ¿Te das cuenta que es una estupidez del tamaño de una casa? No, no, te hago un caso más. Macri, antes de ganar, perdió 11 elecciones provinciales. Gracias.